Nos encontramos con el titular de la comisaría de Mardajó Comisario, el fin de semana Aparentemente hubo un raid delictivo aquí en el centro de Mardajó ¿Qué ha sucedido? Sí, tuvimos dos hechos No sé si es raid delictivo la palabra Pero bueno, sí tuvimos dos hechos Te puedo comentar Uno es en un supermercado Acá del centro Que está ubicado en Francisco de las Carreras y a Zopardo Rompieron el vidrio Del supermercado Y bueno, en principio se habían llevado dos sillas Que es lo que nosotros tenemos conocimiento hasta ahora Quizás puedan encontrar algún otro faltante más Por lo pronto iniciamos el sumario correspondiente Y también hubo otro hecho Que rompieron vidrios también En un comercio Un comercio de la zona Nipólito y Rigoyen al 200 También es una casa de ropa Bueno, se llevaron Prendas de la vidriera Así que bueno, recibimos la denuncia correspondiente Y se van a acercar Para una vez que realicen El arqueo De la mercadería que les falta Esos dos hechos Tuvimos el día 23 Tal cual Y también tuvimos un hecho muy particular Que fue en a Zopardo Al 2200 En horas de la madrugada Una persona del sexo masculino Uno ingresa a una inmobiliaria Rompe un vidrio También en la misma modalidad Rompe un vidrio Y se mete a la inmobiliaria De allí dentro Saca, sustrae un teléfono Y un microondas Aparentemente pasaron Algunos vecinos No sé si vecinos de la zona O transeúntes Que impiden que se vaya Esta persona Ven que sale de adentro Lo retienen Bueno, llaman a la comisaría Bueno, en definitiva Se procede a la detención De esta persona Se secuestra el teléfono De la inmobiliaria En poder Porque se le cae Cuando el personal llega Se le cae el teléfono Y se secuestra también El microondas Esta persona Está detenida acá En la comisaría Es una persona De 30 años de edad Domiciliada En Mar de Ajo Y bueno Quedó a disposición Del fiscal de Florencia Y bueno Actualmente Está alojado acá En la comisaría Y también Un hecho muy notorio Fue Lo que ha pasado Con El haber encontrado En el basural De Mar de Ajo El cadáver De una criatura Sí, tal cual Yo ayer Ayer venía de Pinamar Fui a la jefatura Departamental A la mañana Cuando venía en viaje Me recibo Un llamado telefónico Y me dicen Que posiblemente Había En el basural En un basural Habían encontrado Un feto Un bebé fallecido Bueno Como yo soy nuevo Me fui Igualmente Me acerqué Hasta el lugar Que es jurisdicción De pagón Es jurisdicción De pagón Yo no entré A la escena de derechos Sí, estuve En los alrededores Me entrevisté Con el jefe Del destacamento local Que es un oficial principal Que siempre hablamos Me puse a disposición Si necesitaba medios O necesitaba algo de nosotros Pero bueno Ya estaba la patrulla municipal La policía científica Que trabajaron Eso es lo único Que puedo decir Porque bueno Si bien no fue un hecho nuestro Pero bueno Sí tuvo una connotación Acá en Mar de Ajo Porque se comentó Bueno Eso es lo que Puedo contarles En relación a ese hecho Muy bien Y Ha desaparecido Una persona Pero sabemos Que no le pertenece A su jurisdicción No Pero casualmente Entre los distintos titulares Entre todos los titulares De la costa Tenemos Una relación Estrecha Obviamente Y nos vamos pasando Los distintos hechos Oficialmente Por nota Por mail Pero también Nos llamamos por teléfono Ahora si estamos trabajando En la Lucila Hay una señora Mirta Aguirre Hay una causa Por averiguación De paradero Yo sé que está trabajando Están trabajando mucho La gente De mis compañeros De San Bernardo Mis compañeros De la Lucila La gente Me acercó También una foto A la red social De Mar de Ajo Que es En el Facebook Es Comisaría Mar de Ajo Me acercaron La nota La subí Yo Subimos El enlace Al Facebook Y bueno Y también Creo que la mayoría De los vecinos También le está retransmitiendo Así que bueno No puedo hablar mucho Sobre la causa Porque en realidad Es de la Lucila Pero sé que se está trabajando Estamos trabajando Entre todos Y bueno Eso es lo que tengo para contar Esperemos que se esclarezca Muchas gracias Comisario No, por favor Gracias a ti Bueno